De ser necesario, que se abran todos los paquetes electorales, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 4 de julio. En caso de que existan dudas de la elección del 1 de julio pasado por alguna de las partes, el virtual gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, se pronunció por que se abran todos los paquetes electorales para que no haya especulaciones respecto de la voluntad emitida por los tabasqueños a través del sufragio. Yo sé que hay causales de ley muy precisas de cuando se abren los paquetes electorales, pero siempre que se solicite que se abran, y se solicite que se abran todos, yo soy partidario de que se abran todos. Que no haya ninguna duda respecto de la voluntad de los tabasqueños a través del sufragio y será en los consejos distritales donde se determine, dijo. Sin embargo, el próximo mandatario estatal indicó que será en los consejos distritales donde se tome esa determinación, y explicó que legalmente, las causales por las que abre un paquete están expresas en la ley, por lo que si eso da garantías y el PRI pide que se abran, yo soy partidario de que se abran todos, no tengo problemas con eso. Nosotros, como sabíamos desde un principio que íbamos a ganar no tuvimos interés en cometer ninguna irregularidad y quienes tenían el sartén por el mango son los únicos que podían hacer eso, pues tampoco teníamos dinero para la compra de votos, por lo que no veo por dónde puedan impugnar la elección, manifestó. En ese sentido, el virtual gobernador sostuvo que la evidencia más clara de la voluntad popular por su proyecto político está en la diferencia de más de 70.000 votos a su favor, y por eso comprendo que haya resistencias después de 83 años de ganar a la buena o a la mala, que no es más que los intereses creados. Luego de comentar que recibió una llamada de Enrique Peña Nieto para felicitarlo por su triunfo y desearle éxito, el próximo mandatario tabasqueño dijo que de confirmarse la victoria del ex gobernador mexiquense, trabajaríamos por México y Tabasco, pues él hizo compromisos que seguramente va a honrar. Entrevistado por diversos medios de comunicación en conocido hotel de esta capital, Arturo Núñez indicó que agradecerá a Humberto Mayans su felicitación y trabajaremos institucionalmente, pues vamos a necesitar de la ayuda de todos los que quieran abonar al cambio verdadero para sacar adelante al Estado. Asimismo, manifestó que los integrantes de su gabinete serán seleccionados en función de sus capacidades, honorabilidad y disponibilidad para entregarle resultados a los tabasqueños, pero no pensando en su afiliación partidista, lo cual implica que habrá militantes de todos los partidos, pero, insistió, de probada honorabilidad.